Una declaración del ministro de Agricultura podría dilatar cualquier arreglo con la minga indígena que está en Bogotá. Patricia Uribe, Cristina, el ministro Andrés Felipe Arias dijo que si de él dependiera no compraría las tierras que el presidente ordenó para cumplir los acuerdos con los indígenas. La declaración como de natural cayó mal entre los representantes de los marchantes. El ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias aseguró que los indígenas han incurrido en vías de hecho desde el 2007 para reclamar sus tierras, pero que olvidaron que existe una cláusula de los acuerdos del 2005 que dice que si lo hacen se suspende la compra de predios. Dijo que si por él fuera no compraría las tierras. Líderes indígenas calificaron como agresiva y poco conciliadora las declaraciones del ministro. El señor ministro en su actitud refleja que es antiindigenista y ya hemos dicho que lo vamos a decir a nivel nacional e internacional y eso no tiene revés. Sectario, que racista, que parece que los pueblos indígenas él no los quisiera tener en Colombia. El ministro de Agricultura dijo que no aceptará vías de hecho para reclamar tierras. Pero sin prevenciones y sin... Nueve ministros asistieron a la reunión, pero los indígenas exigen la presencia del presidente. Esperamos que esta reunión con los ministros no sea para dilatar el debate. Los indígenas no le pueden imponer la agenda al presidente, ellos pretendían que el presidente no fuera a Lima. El gobierno se comprometió a castigar a los uniformados que presuntamente dieron muerte a dos indígenas durante la marcha de la María en Piendamo, Cauca, si se comprueba su responsabilidad.